Necesito tu respuesta Como la primera vez que practiqué contigo Con caricias me decías contigo soy muy feliz Cuando te miro pasar no pienso retenerme Porque ya mi corazón se enloqueció por ti Y aunque tú ya no seas libre Vida mía aquí me tienes Y hoy por encima de todo así lo decidí No me niegues tu querer A mi amor nunca le temas Yo a ti no renunciaré Aunque sé que eres ajena Y si alguna condición quieres de ti para mí Como digas por quererte lo que sea Yo haré por ti Cuando te miro pasar no pienso retenerme Porque ya mi corazón se enloqueció por ti Y aunque tú ya no seas libre Yo a ti no renunciaré Aunque sé que eres ajena Y si alguna condición quieres de ti para mí Como digas por quererte lo que sea Yo haré por ti Yo haré por ti Yo haré por ti Gracias por ver el video.